Buenas tardes, mi rayo, que es el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Castellón. En primer lugar, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por vuestro interés. Antes que nada, nos gustaría saber un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué cargos has ocupado en el PSOE durante toda tu vida. Bueno, yo soy profesionalmente profesor, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Jaume I y mi vinculación y mi compromiso con el Partido Socialista, pues la verdad es que ya tiene bastantes años. Me afilié al Partido Socialista con 18 años en el año 84 y en mi juventud tuve algunas responsabilidades de carácter institucional. A propuesta del Partido Socialista fui diputado en las Cortes Valencianas por esta circunscripción, por Castellón, desde el año 87 hasta el año 95, dos legislaturas. Y después, pues me inicié y dediqué exclusivamente a la universidad, salvo en el periodo del año 2004 al 2011, en el que el Gobierno de España me nombró primero director general del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y en el año 2007 director de la Agencia Española de Protección de Datos. Después de ejercer esas responsabilidades, me reincorporé a la universidad y allí he estado y estoy en este momento como catedrático de Derecho Constitucional. ¿Cómo ha sido el proceso por el cual se han nombrado candidato? ¿Ha habido primarias o en esta ocasión no ha habido? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, el Partido Socialista tiene un procedimiento de designación de candidatos muy transparente que fundamentalmente se canaliza a través de dos vías. Cuando se trata de designar a determinados cargos unipersonales de una trascendencia social pues muy alta, como es el candidato a presidente del Gobierno, candidato a presidente de la Generalitat o alcaldes, hay un proceso de primarias en el que se concurren candidatos y se eligen directamente por los ciudadanos. Cuando se trata de elegir candidatos en listas o candidaturas al Congreso, de los diputados o al Senado, son los órganos de dirección que, recibiendo las propuestas de las agrupaciones locales, las que designan a esos candidatos. Y ese fue mi caso y el del resto de candidatos del Partido Socialista en esta provincia, que fuimos propuestos por los órganos provinciales y, finalmente, ratificados por el Comité Nacional y el Comité Federal. ¿Y no crees que es más democrático que los afiliados de base pudieran elegir con cada uno un voto, que pudieran elegir el candidato que quisieran que les representara, por ejemplo, otros partidos como, puede ser en Podemos, en Compromís, en Ciudadanos, han escogido también, los candidatos los han escogido con primarias, en que luego hemos visto que, por ejemplo, los ciudadanos han retirado a varios que fueron elegidos. ¿Pero no crees que sería más democrático en ese sentido que hubiera sido elegido por las bases del partido? Yo creo que cuanta más apertura exista en el proceso de designación de candidatos, mejor. No solo para que puedan los afiliados del propio partido participar en esa elección, sino también de fuera del partido, que los simpatizantes puedan concurrir en ese proceso de selección. Pero un proceso de selección que tenga todas las garantías y que sea serio y riguroso. Lo que estamos viendo en algunos partidos no responde precisamente a esas exigencias. Los sistemas que se están utilizando online no dejan de ser también más que cuestionables, opacos, o, en gran medida, exentos de garantías. Y luego vemos que mucho proceso abierto de selección, pero luego el dedo de Dios ya no es solo el dedo de Rajoy, también acaba siendo el dedo de Pablo Iglesias y de otros dirigentes que modulan y modifican, sin muchos complejos, las propuestas supuestamente realizadas por las bases, por las del partido y las de la sociedad. Me has comentado que has estado al frente de la Agencia de Protección de Datos. Ya que sabes del tema, pues aprovecho para preguntarte sobre qué te parece la multa que le han puesto a Cataluña, a dos organizaciones independentistas, por recabar datos, que creo que eran 250.000 euros a cada una, ¿no? En total medio millón de euros, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que había un criterio político allí o...? En absoluto. Yo, como director que lo he sido de la Agencia Española de Protección de Datos, me consta que cuando ese organismo adopta una resolución y una resolución sancionadora, es el fruto y el resultado de un procedimiento sancionador completamente garantista y de una inspección que habrán realizado los inspectores de la Agencia de Protección de Datos. Además, existe una posibilidad de revisar judicialmente ese tipo de resoluciones. Yo no conozco exactamente el caso, sí que creo que tiene que ver con una macroencuesta que se realizó y en la que se inscribieron o registraron a los ciudadanos, pero creo que si la Agencia ha impuesto esas sanciones, porque habrá habido seguramente un incumplimiento de la norma de protección de datos, que es una norma que conviene que todos seamos conscientes de la conveniencia, no solo de la exigencia legal, sino de la conveniencia social, de que sea respetada en unos tiempos en los que la información vuela de una forma que no siempre es garantista con los derechos individuales. Una pregunta un poco más desenfadada, eso que está en las páginas web de ¿Tienes que aceptar que tengamos tus cookies y no sé qué, que ahora aparecen en todos los lados? ¿Eso es culpa de la Agencia de Protección de Datos o quién se le ha ocurrido poner esa ley que parece un poco obvia de tener capital en todos los sitios web, pero es la misma explicación? Bueno, yo asumo parte de culpa, porque alguna participación tuve en las decisiones que adoptó no solo la Agencia de Protección de Datos, sino el Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos que aprobaron un informe dirigido precisamente a permitir y posibilitar que en el mundo de Internet se informe más a los usuarios del uso que se hace de sus datos. Hasta que empezaron a aparecer ese tipo de anuncios, nadie sabía que las páginas web, cuando accedes a ellas, te instalan en tu terminal informática un rastreador que se dedica a rastrear tus gustos, tus preferencias, para luego ofertarte los servicios de la página web que supuestamente se adecúan más a tus preferencias y a tus necesidades. Pero lo cierto es que yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber este tipo de cosas, a que se les informen, a que sepan que vale, que yo accedo y quiero que se haga esto, pero desde la conciencia. Y creo que ese mecanismo no acaba de ser totalmente satisfactorio, pero va en el camino correcto. Un tema de ámbito nacional, o bueno, se puede decir casi internacional, el tema de Siria, como ciudadano estoy viendo en este periodo electoral todos los partidos están siendo muy ambiguos al respecto sobre si nos van a meter en una guerra o no nos van a meter. ¿Cuál es la postura concreta del Partido Socialista en ese aspecto? Bueno, el Partido Socialista obviamente es un partido que ha tenido durante muchos años responsabilidades de gobierno en España y que aspira a seguir teniendo responsabilidades de gobierno en España y que por lo tanto es plenamente consciente de la trascendencia que tiene tomar una decisión o una toma de postura en una dirección o en otra. Y para adoptar esas tomas de postura pues valora de forma cabal, seria y rigurosa lo que corresponde hacer. En este momento es evidente que hay una situación de alarma social europea y mundial sobre los efectos terribles que están generando esa guerra en esa zona geográfica y los efectos que tienen en el terrorismo, en las actividades terroristas en Europa y esa alarma social que además se ha concretado en unos atentados terribles pues está generando reacciones por parte del gobierno, el gobierno francés y muchos otros que están queriendo que se tomen, se adopten decisiones. No hay en este momento planteadas actitudes o alternativas, no hay propuestas concretas sobre cómo debe o no España contribuir a que se supere una situación tan dramática como esta. Pero desde luego el Partido Socialista evaluará esa situación cuando llegue al gobierno a partir del 20 de diciembre y las decisiones que adopte serán desde la responsabilidad y por supuesto desde el respeto escrupuloso a la ley, a las leyes internacionales y al respeto a los derechos fundamentales. Eso es lo que si he traducido un poco, que no se descarta aportar, entrar en esa guerra en alguna forma u otra, o sea, aportando tropas o operaciones. El Partido Socialista siempre ha abogado porque los conflictos internacionales puedan tener una solución que se canalice fundamentalmente a través de las vías diplomáticas. En este caso parece complicado, pero en todo caso los compromisos que deban adoptarse deberán serlo fruto de un análisis riguroso, una toma de posición ciertamente responsable, que en este momento es evidente que en España todavía no se está en condiciones de hacerlo. Volviendo un poco más aquí a la Comunidad Valenciana, habéis entrado en el gobierno de la Generalitat hace pocos meses. Bueno, tú tendrás contacto directo con Chimo Puig. ¿Cómo os habéis encontrado las actas públicas de la Comunidad Valenciana después de tantos años de gobierno del PP? Bueno, la percepción no solo del Partido Socialista al acceder al gobierno de la Generalitat Valenciana, sino que yo creo que de toda la sociedad es de estupefacción, pero de un sentimiento que, aunque puede agudizarse con hechos y datos, la verdad es que no supera tampoco el grado de evidente destrozo de la comunidad autónoma que ha protagonizado el Partido Popular. Son muchos los datos que evidencian que esta comunidad estaba y está en una situación socialmente terrible, económicamente, pues, muy preocupante. El Partido Popular dejó una comunidad autónoma en la que, por ir a algún dato básico, la financiación que recibimos del Estado no cubre lo que son los servicios básicos esenciales. No cubre… Necesitamos 1.300 millones de euros cada año solo para cubrir el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Tenemos un déficit directo por ese lado. Y, por lo tanto, ya eso en sí mismo supone un hándicap terrible para la acción de gobierno, que vamos a decir o contar sobre niños, miles de niños yendo al colegio en barracones, sobre los recortes que se han producido en contratos de profesores, sobre el establecimiento de copagos farmacéuticos para los pensionistas, para los discapacitados… Bueno, un sinfín de decisiones del Partido Popular que, obviamente, exigían un nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno del Consejo, con Chingo Pucho al frente, pues está dando alternativas y está intentando revertir esa situación de drama social, por ejemplo, devolviendo la universalidad a la sanidad que el Partido Popular había quitado, o anulando copagos, a través de otras muchas iniciativas en el ámbito de la educación, de nuevo recuperando las becas para la copla de libros y tantas otras medidas que son necesarias. ¿Crees que ha habido en la Comunidad Valenciana un sistema generalizado de corrupción por parte del Partido Popular? Bueno, es bastante evidente que ha sido así. Antes de las últimas elecciones, en los escaños de las Cortes Valencianas, el 20% de los diputados del PP estaban imputados en alguna causa penal. Eso no es que sea alarmante, es que eso es inconcebible. En una sociedad moderna, contemporánea, que quiere que los gobernantes sean gobernantes decentes, dignos, limpios. Y eso ha sido así. Obviamente, afortunadamente, los tribunales han actuado y están actuando y todas esas responsabilidades se van depurando. Y eso es lo que, al menos, permite también a los ciudadanos recuperar una cierta confianza en el sistema. Si se les van exigiendo responsabilidades penales y, lo que es más importante, si se va logrando también recuperar buena parte del dinero que han robado. ¿Y crees que en otras zonas de España, como Andalucía, donde ha gobernado el PSOE, ha habido la misma corrupción generalizada que comentabas ahora de la Comunidad Valenciana con el PP? Bueno, desgraciadamente, la Comunidad Valenciana ha sido un ejemplo de mala imagen en toda España durante la última década y media. Y el fenómeno de la corrupción en la Comunidad Valenciana ha sido permanentemente visualizado en el conjunto de España. Tenemos ese lamentable récord que no creo que nada ni nadie, región o persona u organización pueda superar. Fernando, Andalucía, estamos hablando a lo mejor del tema de los seres. Se ha ido por mil millones de euros o así los desfavodados. No es una cantidad bastante elevada para considerarse preocupante, estando gobernando el Partido Socialista en esta región. Bueno, por supuesto, es innegable que en muchas zonas de España ha habido actos irregulares o de corrupción. Los tribunales irán poniendo a cada persona y a cada situación en su sitio. Pero yo creo que hay un pequeño matiz que me parece relevante y es que hay una cierta diferencia solo desde el punto de vista de quién ha protagonizado alguno de estos actos. Y el Partido Popular como partido, no el Partido Socialista como partido, pero sí el Partido Popular como partido ha sido el lamentable protagonista de muchos de estos fenómenos de corrupción en los últimos años. Gürtel, Bárcenas, Kams, es decir, Púnica, todas esas tramas de corrupción giran en torno a un partido político, el Partido Popular. Y creo que eso en gran medida ha perjudicado la imagen de todos. Pero desde luego a quien hay que señalar con el dedo en gran medida es al Partido Popular. Si sales elegido como diputado por la provincia de Castellón, ¿qué medidas vas a promover allí en Madrid para defender la provincia de Castellón? ¿Cuáles son los pilares básicos que piensas tú como diputado llevar allí? Bueno, la provincia de Castellón ha estado realmente abandonada por el Partido Popular en estos últimos cuatro años. No hay indicador que pueda ponerse sobre la mesa que no demuestre marginación y abandono del Partido Popular hacia esta provincia. Si comparamos los euros que invertían por año los gobiernos socialistas últimos y los que ha invertido el señor Rajoy en estos últimos años, los datos son incontestables. Cada año se invertían con gobiernos socialistas en torno a los 80 millones de euros en la provincia de Castellón. Y el gobierno del Partido Popular en estos cuatro años, cada año, no ha llegado apenas a 37 millones de euros. Eso es solo uno de tantos datos que podríamos poner sobre la mesa. Lo que es evidente es que hay retos fundamentales con los que el Partido Socialista, a los candidatos del Partido Socialista, estamos comprometidos, como son la mejora de las infraestructuras, infraestructuras de carreteras, infraestructuras ferroviarias. Por un lado, hay que tener en cuenta que la Nacional 232 sigue igual como estaba, sin ejecutar ninguna mejora. Que las infraestructuras ferroviarias no solo no han sido mejoradas, sino que han estado sufriendo también engaño y mentiras constantes del Partido Popular. La necesidad del corredor mediterráneo de trenes es compartida por toda la sociedad. Sin embargo, el Partido Popular se ha negado a asumir ese reto y hay que abordarlo decididamente. La mejora de las cercanías en ferrocarriles hacia el norte de la provincia de Castellón, hacia las zonas de interior como el Alto Palancia, también. El acceso ferroviario al puerto de Castellón, también. Tenemos que apoyar la industria de esta provincia, la industria del Azolejo, el sector turístico y otros sectores productivos. Las costas de Castellón están también abandonadas. Son necesarias acciones urgentes de regeneración de las costas del sur de la provincia. Bueno, este digamos que es un resumen mínimo de las muchas cosas que hay que hacer y con las que el Partido Socialista, nosotros candidatos, estamos comprometidos. Ya para ir acabando, has comentado que los gobiernos socialistas invirtieron 80 millones de euros de medio, ¿no? Por año. Por año. Pero esos datos no son un poco trampa, digamos, porque eran en tiempos de bonanza cuando se hacían eso y luego, digamos que el Partido Popular ha gobernado cuando ha habido crisis. Entonces, en los últimos años, ¿no sería más adecuado hacerlo porcentaje de presupuesto total o algo así? Porque en valores absolutos podría dar un poco al engaño, ¿no?, ese dato. Bueno, pues podemos utilizar otros datos si los comparamos con lo que se ha invertido, especialmente en otras comunidades autónomas. En la comunidad valenciana, el Gobierno de Rajoy ha invertido el 5% del presupuesto en relación con el PIB de la comunidad valenciana o en relación con la población. La comunidad valenciana representa el 10% en PIB y en población del conjunto del Estado. Invertir el 5% solo significa que hay otras comunidades autónomas que, por contra, sí que han recibido unas inversiones superiores a la media que les correspondía. Creo que ese dato demuestra que en crisis el Gobierno de Rajoy ha discriminado y de forma arbitraria al conjunto de la comunidad valenciana y, en particular, a la provincia de Castellón. Pues muchas gracias por atendernos. La semana que viene, iremos a entrevistar a Miguel Barrachina, de PP. Seguramente nos dirá justo lo contrario de estos datos. ¿Quieres hacer una pregunta que le damos a él? Las que hacemos como preguntas encadenadas, ¿no? ¿Qué le preguntarías a Miguel Barrachina, candidato del PP? Bueno, pues más que preguntarle, yo le conminaría a que él como candidato rectifiquen y realmente contribuyan en el futuro, cuando sean oposición a partir del día 20 de diciembre, con lealtad a que esta comunidad autónoma valenciana y la provincia de Castellón, en particular, reciba las inversiones que son justas y necesarias para la provincia. De acuerdo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias.